Tres muertos fue el saldo de un tiroteo registrado este viernes en la colonia Chapultepec en Tuxtla Gutiérrez. Diego N. y Rubén N., trabajadores del alcalde de la Concordia, fueron baleados y perdieron la vida al instante, mientras que un tercer escolta, Alex N., resultó herido en la balacera y posteriormente perdió la vida en un hospital mientras recibía atención médica. Este atentado fue perpetrado en contra del alcalde en funciones Miguel Ángel Córdoba Ochoa de la Concordia, cuya camioneta fue rafagueada por un grupo armado mientras acudía a una reunión a un colegio. Dos camionetas blancas tipo Tacoma acudieron a este punto donde se originó la balacera, prácticamente en las puertas del colegio Octavio Paz, en el que permanecieron los alumnos al interior, mientras elementos de servicios periciales realizaron las investigaciones. Directivos de la escuela salieron a dialogar con los padres de familia que permanecieron por varias horas tras las cintas de precaución que colocaron los elementos de seguridad pública para que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran el levantamiento de evidencias. 11 La Fiscalía General del Estado, en un escueto comunicado de apenas un párrafo, explicó que tras estos hechos de violencia en las puertas del colegio Octavio Paz, ya realizan las investigaciones correspondientes. Lamentablemente estos sucesos se están repitiendo en Tuxtla Gutiérrez. Hace apenas algunas semanas dábamos a conocer un tiroteo en donde presuntamente se había dado un levantón de una persona en Patria Nueva y pues no tiene ni siquiera el mes de que ocurrió esta inseguridad, este tema tan violento que se está dando no solo en Tuxtla Gutiérrez, sino a nivel estatal de los focos rojos que hay sobre balaceras que se están dando por grupos armados en el estado de Chiapas. Con imágenes de Roosevelt Esquipulas, reportó Claudia Lobatón, Meganoticias.